hoy en el día de la mujer celebramos la vida de estas mujeres que gracias a su aportación hicieron un cambio en el mundo marie curie fue una física y química polaca nacionalizada francesa curie fue pionera en el campo de la radioactividad nombre que fue inventado por ella junto con su esposo descubrieron el radio y el polonia asimismo sus descubrimientos ayudaron para el cáncer gracias a sus investigaciones fue acreedora de dos premios nobel el primero de física convirtiéndose en la primera mujer en recibir este reconocimiento el segundo fue de química en 1911 rosa parks fue una costurera afroamericana que luchó por los derechos civiles en una ocasión rosa tomó el autobús para dirigirse a su casa park se negó a ceder su asiento para que una persona blanca se sentara por lo que fue arrestada este acto de rebelión logró que modificará la ley de segregación racial en espacios públicos educación y lugares de trabajo recibió el premio de martin luther king júnior y la medalla presidencial de la libertad en california missouri ayo y oregón celebran el día de rosa park el 1 de diciembre rosaline franklin científica francesa tenía 30 años cuando generó una fotografía conocida como foto 51 en donde descubrió la estructura del adn importante para la medicina gracias a las aportaciones de franklin años después científicos de la universidad de cambridge construyeron el primer modelo correcto de la molécula de adn la física canadiense donna strickland pionera en la investigación de los láseres de alta intensidad gracias a su aportación hoy en día se puede realizar cirugías oculares alrededor del mundo lo que la hizo galardonada al premio nobel de física malala yusuf zay activista y blogger pakistani a su corta edad se convirtió en un símbolo internacional de la lucha por la educación de las niñas en el 2012 le dispararon por oponerse a las restricciones de los talibanes a la educación de la mujer un año después mala junto a su padre fundó el fondo malala con el objetivo de ayudar a niñas y mujeres pakistanis malala es la ganadora más joven del premio nobel de la paz gracias por romper las barreras y convertir la negación en la fortaleza